...a esta pista que se acredita en saltos y en velocidad como una de las mejores... ...en triple, 8.70 en longitud, 10.15 en 100... ...ha habido... ...vaya una colección de sensacionales resultados... ...este intento sobre el récord del mundo que se reflejará también... ...porque no todos los días se puede intentar el récord del mundo... ...no, y además ni siquiera Sotomayor lo intenta cada vez que compite... ...no, por eso es un riesgo para su tobillo... ...es que también hay que agradecérselo... ...ante un campeonato del mundo a unas semanas... ...esto debería ser comentado por el locutor de pista... ...porque el público lo sabrá apreciar... ...y la prueba hace ya tiempo que lo tiene ganada... ...sensacional Mike Powell, eh... ...sensacional Powell... ...sensacional Sotomayor... ...sensacional Luis Javier González, Fermín Cacho... ...es de lo que tenemos que hablar más de los nuestros... ...Pedro Pablo Anolet, que vamos a conocer el... ...vamos a saber en unos instantes el tiempo oficial y definitivo de Anolet... ...es de lo que tenemos que hablar más de los nuestros... ...y la CECO para el mundo... ...3, 2, 45... ...hay que ver qué cantidad de buenos resultados estamos... ...viendo aquí en... ...en Salamanca... ...y ahora ya la atención... ...puesto que no queda nada por disputar... ...salvo el salto de altura... ...puesto en... ...Sotomayor... ...todavía dos tentativas sobre 2, 45... ...recuerden... ...el récord del mundo lo tiene el propio Andetacubano... ...en un centímetro menos... ...pero en esta pista... ...consiguió hace cinco años el récord del mundo con 2, 43... ...atención... ...Javier Sotomayor, récord del mundo... ...2, 45... ...¡WOW! ¡Récord del mundo! ¡Récord del mundo! Salamanca vuelve a la historia... ...Salamanca a la historia... ...2, 45... ...qué enorme alegría... ...qué enorme alegría... ...récord del mundo... ...Javier Sotomayor... ...ha vuelto cinco años después en Salamanca... ...y Salamanca... ...que se dispara... ...qué se dispara... ...qué sensacional reunión... ...la pista invadida... ...ahí está el salto repetido... ...3, 3, 3... ...es importante que se tome ahora... ...la imagen de la comprobación de este récord del mundo... ...qué maravilla... ...qué maravilla... ...José Luis... ...el secretario tenido... ...bueno, este... ...ante estos hechos... ...realmente yo no soy un hombre muy emotivo... ...pero que las imágenes... ...no necesitan ser comentadas... ...están comprobando... ...los jueces... ...si es realmente 2, 45... ...y esto verdaderamente es el momento de... ...de... ...digamos... ...pasar el notario... ...qué suerte, qué suerte... ...qué hermosísima reunión de Salamanca... ...8, 70... ...y récord del mundo... ...2, 45... ...de Javier Sotomayor... ...un récord en España... ...de 800 metros... ...en poder del Javier González... ...qué colección de sensacionales resultados... ...lo que esta tarde... ...en Salamanca... ...las 9, 25 minutos... ...de la noche... ...y ahí tiene el concurso... ...el ejemplar concurso... ...de Javier Sotomayor... ...sin duda alguna... ...junto con Mike Powell... ...y Javier González... ...los seres... ...de esta 21ª edición... ...del MIPU... ...disputación de Salamanca... ...desde donde les saludamos... ...con este nuevo récord del mundo... ...de salto de altura... ...cambión olímpico... ...2 metros... ...45 centímetros... ...un tercer récord del mundo... ...2 metros... ...45 centímetros... ...un tercer récord del mundo... ...en la decisión de la especialidad... ...del salto de la ciudad... ...cambio... ...cambio...